Síguenos en Instagram. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Tete dentro y fuera de la cabina. No puedo creer de lo que vamos a hablar ahorita. Papás, pongan mucha atención. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvo aquí con nosotros Ernesto Ávila, nuestro veterinario de cabecera? Y estuvimos hablando de los perros alfa. Bueno, así como existen perros alfa, hay personas alfa y personas beta. Y el alfa es el líder de la camada, es el que manda, el que pone el ejemplo, al que siguen todos los demás. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que a lo mejor en su casa, sus hijos son los alfa. Y para eso invité a Marcela Escalera, que es psicóloga clínica, tiene una maestría en educación, es directora del Instituto Neufeld aquí en México, bueno, en español en general, en Latinoamérica. Y Marcela ha identificado y les va a explicar esta epidemia de niños y adolescentes que están en posición como si fueran el macho y la hembra alfa de la camada, que es la familia. Marcela, tú lo vas a decir mejor que yo. Muchísimas gracias, Marta. Oye, te comento que Ernesto Ávila también es mi veterinario de cabecera. Ah, mira, mira. Entonces imagínate que sí, él lo maneja y además ves cómo lo maneja en el mundo animal. Y esta analogía que tú haces es maravillosa porque este instinto que tenemos, lo tenemos todos los mamíferos, lo tenemos todos los seres humanos, de ponernos en esta posición de liderazgo. Pero también tenemos adentro el instinto de depender y descansar. Los dos los tenemos adentro. ¿Ok? Y lo natural sería, Marta, que en una familia, en un sistema familiar, los adultos estuvieran en la posición alfa. ¿Por qué? Pues porque son los maduros, son los que saben, son los que tienen perspectiva y que los hijos pudieran estar en esta posición de dependencia donde descansen. Lo que está sucediendo... O sea, los beta, los beta. Sí, exacto. Exactamente. Pero a ver, descríbeme, Marcela, yo sé muy bien lo que es una mujer alfa porque yo soy una mujer alfa, pero descríbele a todos cómo es una persona alfa. Hombre, mujer, niño, quimera. Ok, una persona alfa, mira, no nace siendo alfa. O sea, no eres alfa. Estás movido a esa posición porque es circunstancial. Por ejemplo, Marta, tú eres muy alfa, pero si yo te invito a mi casa, cuando tú llegues a mi casa, me vas a preguntar dónde está el baño o yo te voy a ofrecer un café. En ese momento yo soy alfa y soy alfa porque estoy a tu servicio. Y tú en ese momento dependes de mí, pero en el momento en el que sales de ahí o yo te pido un favor, tú te vuelves a poner. Es decir, danzamos en esta posición. ¿Ok? ¿Cómo se ve un ser alfa? Es un ser que toma liderazgo, es un ser que toma decisiones, que manda, que busca ser seguido, que en lugar de obedecer al otro, busca que el otro lo obedezca. Muchas veces, en lugar de hacerle caso a sus propias señales, le hace caso a las señales de los demás. Porque te quiero decir que ser alfa es ponerte a cargo de y en una posición dominante. ¿Ok? Pero, yo puedo estar en una posición alfa y leerte y quererte ayudar y sostener y proveer, o puedo estar en una posición alfa y quererte lastimar, o quererme... Y dominar y someter. Y someter. Entonces, ojo, porque hay alfas ayudadores y hay alfas abusadores. Por eso está tan quemado el concepto. Claro, yo estoy con ustedes, cuentavientes, una alfa dócil, una alfa ayudadora. 100%. 100% proveedora. Tú provees, tú cuidas, tú estás a cargo de tus cuentavientes. O sea, todo el tiempo tú estás... Claro, estás en este lugar donde la gente acude a ti porque se siente sostenida, cuidada y descansa en ti, Marta. Tú no vas a traer una información chafa, tú no les vas a dar algo que les afecte y eso hace que esta posición te ponga a ti al servicio de los demás. Ahora, háblame de esta y siento que ahorita que lo digas le va a caer el 20 a muchos papás que te estamos escuchando. Ojalá. La epidemia de niños y jóvenes, alfa. Sí. Fíjate que la naturaleza nos tiene previstos, Marta, para que entonces el ser maduro se haga cargo de un ser inmaduro. Eso es el vínculo, es la conexión que establecemos con nuestros hijos. Pero te hablo de hijos y también de alumnos, te hablo de la relación de un médico con un paciente, o sea, te estoy hablando de un ser que tiene una posición de mayor madurez, de mayores recursos y otro que depende de él. ¿Qué ha pasado, Marta, que hoy hemos recibido tanta información que nos dice no, 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 no. Hijos independientes que corran por el mundo, que se apuren, que tomen decisiones, tú no los ayudes, que toda esta información que es circunstancial, que es muy mediática, que no tiene un fundamento, ha hecho que sin darnos cuenta pongamos, o dejemos que nuestros hijos se pongan a cargo. y entonces un hijo alfa en la familia es el que manda, el que dirige, el que quiere ser seguido, el que quiere que tú lo obedezcas y puede tener tres años, trece años o veintitrés años. ¿Ok? Los alfas no son nada más los grandes ni es el más grande de tu familia. Puedes ser más chiquito. Perdón. Quiero que des la lista en la vida real lo que hace un niño alfa, porque ahorita que dijiste la lista, lo primero que pensé es, claro, es el que dices, oigan, vamos a ir a comer hoy todos juntos chino. ¡Ay, no! Si es chino, yo no voy. Cortea, acabas en McDonald's. Exactamente. Y toda la familia está en McDonald's porque el niño de tres años, si no van a McDonald's, hace un berrinchazo que no se le acaban. Fíjate que una vez... O porque el adolescente hace jeta y dice que no va a ir si no van a McDonald's. Pero a ver, entonces dame la lista de cómo se le nota a un niño alfa, lo alfa, en la vida real. Ok, mira, puede ser el hijo que te ayuda mucho, porque te voy a decir, tiene una parte del uso, o sea, no es necesariamente negativo. Es el hijo que se preocupa, mamá, ¿cerraste la puerta? Mamá, ¿ya le pusiste gasolina al carro? ¿No ha llegado mi hermana? Yo la cuido en el camión, ¿no? Es ese hijo o hija que se empieza a poner a cargo, pero esto también trae un paquetito que es, ¿por qué no me voy a sentar yo en ese lugar? A ver, ¿por qué tú sí puedes comer eso y yo no puedo? A ver, yo estoy esperando a que tú me obedezcas. O sea, tiene una parte en la que muchas veces los papás lo promovemos porque está padre tener un hijo que te ayuda, ¿no? Entonces, pero tiene esta otra parte donde te mandan, son dirigentes, ellos quieren tener el liderazgo. O sea, es un hijo que decide, como tú bien dices, ¿a dónde vamos a comer? ¿A dónde vamos a ir de vacaciones? ¿Qué permisos les das? ¿Qué series de televisión vemos en la casa? ¿Dónde se sientan en el carro? ¿No te los imaginas? Todos subiéndose al carro y el alfa, por supuesto, se instala enfrente y se apodera del radio. Es el que te dice ¿a qué hora va a llegar adelante? ¿Cuánto? Exactamente, exactamente. Pero te digo que tiene un lado en el que pudiera ser también un hijo que te ayudara mucho y a veces los papás sin darnos cuenta los ponemos a cargo de la hermanita pero luego cuando no nos obedecen decimos ¿por qué no me obedece? Pues porque lo pusiste a cargo de cosas que no le corresponden a lo mejor. Y también el alfa, Marta, se puede mezclar cuando tienes un hijo que emocionalmente está muy defendido, que no tiene una sensibilidad despierta porque es doloroso, pues también se puede convertir en bullies. También puedes tener un alfa que en la casa moleste a los hermanos, haga bromas pesadas, los descarte, los ignore, o sea, también puedes tener esta parte oscura donde cuando una persona que está en alfa no está movido a cuidar puede también acosar o lastimar al otro. Entonces, dime tú, o sea, los papás verían a su hijo alfa cuando es un hijo que en lugar de que te obedezca, quiere que tú lo obedezcas. En lugar de escuchar tus consejos o tus guías, él quiere tener la última palabra. Quiere ser el que lo sabe todo. Quiere ser el que manda, quiere ser el líder y el que dirige. A ver. En la adultez suena a fine and dandy ser alfa. Sí. Pero cuando eres un niño y no tienes la madurez ni emocional ni verbal ni de experiencia ni la independencia de ningún tipo para ser un alfa, debe de ser un lugar de mucho miedo para un niño. Uf. A ver, es el niño alfa. ¿No? Tiene mucho trabajo. Todo el tiempo el alfa está trabajando. ¿Cómo trabajas tú, Marta? O sea, lo que implicas. El doctor Gordon Dufel tiene una frase que a mí me encanta y dice, ser alfa es un lugar muy solitario. Claro. Porque tú te sientes responsable de lo que pasa. El otro día les dimos una cátedra a todos ustedes, cuentavientes, Rebeca Muñoz y yo. Uno de mis coaches, un día en la primera junta, estábamos platicando y nos estábamos conociendo y estaba yo pues empezando mi proceso de coaching y se volteó y me dijo, Marta, quiero que sepas algo. Las águilas vuelan solas. Me causó tanta impresión eso que me dijo que hace un par de semanas tuvimos esta conversación de cómo saber que eres un águila, que es primo hermano de ser un alfa. Los betas nadan en las escuelas de pescados y los pájaros vuelan en parvada, pero las águilas vuelan solas y es un vuelo muy solitario. ¿Por qué es tan peligroso que tu hija o tu hijo acabe siendo un niño alfa? Sí, porque Marta, la naturaleza tiene un plan y lo que nosotros sabemos es que el plan de la naturaleza es, como te decía hace un momento, los adultos, los seres maduros debemos sostener a los seres inmaduros y tu ser inmaduro puede tener 18 años, 8 años o 8 meses. Es aquella persona, aquel ser que todavía está en proceso de madurar. Cuando hablamos de inmaduros no es que estén mal, que estén enfermos ni mucho menos, es alguien que está madurando y tú eres más maduro que ellos, por eso eres mamá o por eso eres maestra. Entonces, cuando, para que el vínculo cumpla su objetivo de que nosotros cuidemos a los que vienen abajo de nosotros y les demos lo que necesitan para poder madurar, necesita darse esta jerarquía en donde el adulto está en la posición alfa y el otro depende. Cuando esto se invierte, lo que va a pasar, Marta, es que entonces el niño o el joven va a estar preocupado porque las cosas funcionen, se va a poner a cargo, te va a estar mandando todo el tiempo y el cerebro va a estar todo el tiempo trabajando para que no pierda esta posición de liderazgo en lugar de tener la posición natural de descansar porque de verdad maduramos cuando descansamos. O sea, cuando tú dices un niño alfa se la pasa trabajando, imagínense todos ustedes que nos están escuchando que se la pasan así, ¿a qué nos referimos con trabajo? ¿Estás pendiente de la casa? ¿Estás preocupado que no vaya a pasar esto, que no vaya a pasar el otro? ¿Cómo estarán las cosas? ¿Que todo esté bajo control? ¿Cómo está mi mamá? ¿Cómo están mis hermanos? ¿Quién está? ¿Todo eso? Sí. Yo una vez, me acuerdo hace muchos años que venía en el carro y estaba lloviendo muchísimo y mi hija empezó a decirme mamá, ¿traemos gasolina? Sí, mi amor, pero no, yo no tenía todo este lugar donde pararme y poderla sostener en ese momento, pero lo recuerdo perfecto que ella estaba angustiadísima. Yo iba súper tranquila porque sabía que íbamos a llegar y ella me decía mamá, párate a ponerle gasolina, nos vamos a quedar sin gasolina. Esa era una niña que se estaba poniendo en control porque me veía a mí tan relajada que no estaba yo resolviendo lo que pasaba. ¿Qué podía yo haber hecho, Marta? Pues haberme volteado y haber dicho todo está bien, estás conmigo, yo estoy a cargo y tú no necesitas ponerte a cargo. Por ejemplo, a veces salimos de la casa y le decimos tú eres el hombrecito de la casa, ahí te encargo a tu abuelita, ¿no? Claro. A veces le decimos a nuestros hijos estoy contando con que cuides a tu hermano en la escuela, que nadie lo moleste. Entonces, tú tienes a tu hijo de ocho años supervisando que su hermano de cinco años se la pase bien en la escuela y eso es a lo que nos referimos con trabajar. Es este lugar donde no hay descanso y ser niño tiene que ser un lugar emocionalmente de descanso, de juego. Claro, que alguien más está en control, que alguien más está pendiente, que alguien más está... Sí, fíjate, te voy a poner un ejemplo que me puede mucho, que me mueve mucho en esta época. Estamos muy conscientes de la alimentación y estamos tratando de regresar a una alimentación nutritiva de un origen orgánico que realmente valga la pena, pero a mí me mueve mucho cuando escucho a las mamás poniendo a sus hijos a cargo de la alimentación. Ahora resulta que la niña de seis años se tiene que poner a dieta o que el niño de ocho años tiene que decidir no comer un dulce y comerse una jícama. No, no, no. Habla con la mamá de la casa y las dos mamás póngase de acuerdo. Habla a la escuela y busca un movimiento de un lunch saludable. Ponte a cargo de la comida de tus hijos pero no los pongas a cargo ellos. Ese es un ejemplo de ser alfa. cuando eres niño los adultos se tienen que hacer cargo de ti. Si eso no pasa, Marta, lo que pasa es que entonces tú te atoras, te quedas ahí y no puedes madurar. Entonces, así como tenemos una epidemia hoy de niños alfa que la pandemia lo único que hizo fue exponenciarla y hacerla mucho más grande, hoy tenemos una epidemia de niños inmaduros y de jóvenes inmaduros que emocionalmente están conectados, están relacionándose entre ellos y no tienen un adulto a cargo que los sostenga. Claro, pero a ver, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo se vuelve un niño en un niño o niña alfa? Mira, hay dos motivos principales por los cuales tú te puedes mover a alfa en tu familia siendo hijo. Uno es o por ausencia de una mamá, de un papá porque está enferma, porque se deprimió, porque está ausente físicamente, no está en la casa, tiene que trabajar a lo mejor y alguien se tiene que poner a cargo. Es como cuando vas en un avión y de pronto algo le sucediera al piloto, te aseguro que alguien, aunque en su vida haya piloteado un avión, va a intentar ponerse a cargo. Entonces, eso pasa en las familias. Cuando hay un hueco, alguien lo va a ocupar y no necesariamente es el mejor ni el más maduro. Entonces, la ausencia de esta presencia en la familia lo hace. Que a veces tú puedes ser una mamá que trabaja, puedes ser una mamá que no puedes estar con tus hijos todo el día y yo no lo estoy diciendo para que te sientas culpable. Lo estoy diciendo para que lo observes y a lo mejor lo que yo me cuestionaría sería, ¿cómo le puedo hacer para que aunque no estoy en mi casa porque soy madre soltera o porque estoy trabajando, mis hijos se sientan conectados a mí y cuidados por mí? Fíjate qué linda pregunta. No tengo que renunciar a mi trabajo, ni tengo que estar todo el día en mi casa, pero ¿cómo le puedo hacer para que aunque no esté con ellos físicamente, yo los pueda hacer sentir que estoy a cargo y conectado de ellos? Esa es una parte, ¿no? Estoy adivinando, ¿no será tan bien cuando hay madres y padres muy infantiles? Claro, por supuesto. ¿Se relacionan con sus hijos desde su niña o desde su niño? Yo tengo señoras que de repente me dicen, ¿cómo? Tú hablas del vínculo y de la relación con los hijos. Yo me llevo súper bien con mi hija, le cuento todos mis problemas. Ella es mi consejera y yo digo, ¡ay no, por favor! O sea, no es tu amiga, es tu hija. Entonces, confundimos vínculo con llevarnos bien con ser amigos y eso, oye, dijeran por ahí, esa es otra historia completa donde también podemos ahondar hablando acerca de que nuestros hijos tienen muchos amigos, pero solo nos tienen a nosotros como papás. Entonces, esta ausencia puede ser un motivo. Y el otro motivo es que cuando este hijo o esta hija lloró, el papá se voltó y le dijo, no seas niña, solo las niñas lloran. O la mamá se rió y dijo, ¡ay, la ternurita! Le está dando pena hablarle a no sé quién. Cuando este hijo mostró su vulnerabilidad, te burlaste de él, lo hiciste sentir mal, hiciste que sintiera que ser suave, que ser vulnerable, que depender de ti no era algo seguro. Y a veces lo hacemos. Cuando un hijo nos cuenta un secreto, por ejemplo, ¿no?, que el novio en la secundaria acaba de cortar con ella y nosotros de repente le hablamos a la comadre y se lo platicamos, pues estamos traicionando ese lugar de confianza sagrado que están teniendo en nosotros y no nos damos cuenta. Entonces, a veces nosotros mismos los hemos lastimado sin darnos cuenta y su cerebrito dice, pues no, ma, depender de ti, confiar en ti no está nada seguro, mejor yo me pongo a cargo de ti. Entonces, son dos motivos principales, ¿no?, el que no haya un alfa o el ser lastimado cuando dependes. Pero además, te voy a decir uno tercero, está de moda tener hijos alfa. Queremos que nuestros hijos sean independientes, pero ya. No tenemos paciencia para esperar a que llegue el momento en el que esa águila tuvo que estar preparada para salir del nido para poder volar. Si tú esa águila la hubieras sacado del nido antes, no hubieras sobrevivido. Y eso es lo que estamos haciendo, Marta. Los estamos sacando del nido antes de tiempo y no están listos para volar. A ver, ¿a onda? Pues estamos, nos urge que la niña de seis años vaya a una fiesta infantil solita. Nos urge que nuestro hijo de 14 años tome decisiones de si bebe o no bebe o qué hace con su sexualidad. Nos urge que sean populares y que sean invitados a fiestas y no pensamos si son maduros o no. Tenemos como mucha prisa porque nos den muestras de independencia. Urge que aprendan a tomar. Exacto. Nos urge que aprendan a manejar. Nos urge que ya decidan a qué se quieren dedicar el resto de su vida. Sí. Oye, a ver, me voy para atrás. Nos urge que dejen el pañal. Nos urge que dejen el biberón. Nos urge que dejen la colchita y el muñequito que vienen arrastrando. Nos urge que aprendan a tomar de un vaso y que dejen la mamila. Nos urge que dejen el chupón. Sí. Es que nos urge. Nos urge que aprendan a usar el internet. Nos urge que aprendan a usar el celular y no nos esperamos al momento adecuado. Entonces, tenemos estos chavos, estos niños, estos bebés llenos de información y de estimulación porque ¿qué tal los estimulamos? Uf, o sea, esta es una generación de niños hiperestimulados. No hay descanso, no hay un momento de vacío donde nuestros hijos puedan jugar o se puedan aburrir. Marta, yo no sé si a ti alguna vez te pasó estar en una sobremesa con tus papás. Yo sí. Y jugaba con el popote y jugaba con la servilleta, ¿no? ¿Te acuerdas ese gusanito que hacías con el forrito del popote que lo arrugabas todo y luego le echabas agua y se hacía que se movía? O sea, aprendías, jugábamos con los palillos porque había que llenar esos espacios. No nos llevaban un iPad, no nos llevaban un celular y nuestros papás no nos estaban entreteniendo y sobrevivíamos porque nos daba un espacio de vacío que llenábamos con esta creatividad que todos tenemos. Pero hoy voltean a un restaurante y ve que están haciendo los niños y los jóvenes, bueno, y los adultos. Entonces tenemos mucha prisa y la naturaleza es sabia, la naturaleza tiene tiempos y tiene estaciones. El doctor Nufel siempre habla de que hay un momento para cada cosa y que algo tiene que terminar para que algo empiece. Entonces queremos que nuestros bebés, por ejemplo, como pusiste este ejemplo que me encantó, aprendan a dormirse solos cuando todavía nos necesitan que los abracemos. Necesitan que los apapachemos. Tu hijo de kinder necesita regresar a tu casa a comer contigo y que luego tú la lleves a la piñata. No necesita irse desde la escuela en un carro lleno de niños con una sola mamá a una fiesta donde van a acabar peleándose porque están frustrados, hambrientos y cansados. Tu hijo necesita venir a tu casa después de la escuela, comer contigo, dormirse una siesta, ver qué ropa se va a poner antes de irse al antro. Estos chavos que salen de su casa a las 7 de la mañana y ya llevan en la mochila la ropa y de ahí se van al antro, los estamos aventando muy pronto. Nuestra presencia, nosotros mismos, estamos dejando este hueco. Y este es el llamado. El llamado es, oigan, adultos, papás, cuentavientes, pongámonos en el lugar que nos corresponde en la vida de nuestros hijos y ese lugar se llama Alfa. A veces somos nosotros los que necesitamos que nuestros hijos se valgan por ellos mismos porque queremos ser papás en nuestros tiempos libres. Queremos hacer muchas cosas y ser papá, perdón, pero es una chambota. Es una chambota y esto no implica que se tenga que sentir culpable quien trabaja, Marta. Yo quiero insistir mucho en eso. El vínculo no es estar en tu casa y renunciar a todo por tus hijos. Eso no tiene nada que ver. Tú puedes estar lejos de tus hijos y hacerlos sentir conectados. La pandemia nos enseñó eso. La pandemia nos enseñó que no podíamos estar juntos físicamente, pero qué tal celebramos cumpleaños, navidades, bodas. Mi sobrina se casó y estuvimos por Zoom en su boda. jugar ajedrez con el otro. La pandemia nos enseñó que la tecnología también nos acerca si la sabemos usar. Ya, ya, ya. Oye, ahora, no nos va a dar tiempo de toda la lista de lo que sí podemos hacer para restaurar el equilibrio. Vamos a tener que hacer parte dos porque les digo una cosa, no lo quiero hacer en carrera y de volar. No, vamos a hacer parte dos. Encantada. Yo creo que este audio en el podcast que está en todas partes, en W Radio, en Marta de Baile, en Spotify, en Apple, en todos lados, pónganselo al papá de los niños, a su mamá, a los abuelos, a los tíos, para que entiendan de dónde viene esto que está sucediendo en el sistema familiar. Sí. Y en una segunda parte la semana que viene, si puedes, Marcela, hacemos cómo restauras el equilibrio cuando tus hijos son los alfa, cuando tus hijos son los que están a cargo. tan, 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 oye. Marcela, escalera oficial, síganle en Instagram y está en siembravínculoscontushijos.com. Muchas gracias. Marcela, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Te quiero comentar, Marta, en este espacio que vamos a tener la próxima semana, el miércoles, el evento Conecta, en donde vamos a estar hablando de la crianza evolutiva. El ser alfa es la parte, es la columna vertebral de esta crianza. Nuestro móvil, mi misión de vida es convocar a los adultos a que recuperemos el lugar que nos corresponde en la vida de nuestros hijos. No somos sus amigos, somos sus papás. Entonces, en arroba marcelaescaleroficial pueden tener la información. Es un evento donde va a haber pláticas y el doctor Gordon Uffel, que no está en México, él está en Canadá, pero hizo una plática especial para ese evento donde va a hablar acerca de cómo se debe de dar esta danza natural entre nosotros y nuestros hijos. Es una oportunidad de escucharlo. Y yo voy a hablar, Marta, acerca de, ok, ya soy alfa, ya cuido a mis hijos. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Quién me cuida a mí como mamá? ¿Necesito yo ser madura para ser mamá? Porque hace rato tú mencionaste, a los papás que muchas veces empezamos la paternidad o seguimos en la maternidad siendo inmaduros, ¿cómo maduramos? Entonces, los invitamos en www.siembravínculos.com para que nos puedan acompañar. A ver, cuéntamelo todo, siembravínculoscontushijos.com ¿Cuándo es? Es el miércoles 26 de abril a las ocho y media de la mañana en línea desde, vamos a estar teniendo diferentes temas y cada persona va a escoger en cada horario a qué tema es como un simposium donde tienes cuatro salones, cada quien va a elegir esa mañana a qué plática entra, son pláticas cortitas de media hora, vamos a tener foros en vivo donde vamos a dar respuesta a las preguntas, yo voy a dar la plática de qué sucede conmigo como adulto, necesito ser madura para ser mamá y el doctor Gordon Muffel va a hablar acerca de esta danza natural que deberíamos de tener que es justo de lo que estamos hablando tú y yo el día de hoy, la relación natural entre padres e hijos y con muchísimo gusto tenemos alegrías tenemos alegrías y tenemos cinco pases dobles para poder asistir a este evento y lo que tienen que hacer es enviar un tuit con su ID de cuentaviente y decirnos que se comprometen a asistir a estas pláticas y inmediatamente van a tener cinco pases dobles estas pláticas van a estar grabadas 90 días o sea que si el miércoles en la mañana no lo puedes ver no te preocupes inscríbete de todas maneras y lo vas a poder ver en otro momento desde la comodidad de tu hogar y las veces que quieras entonces la página es www.siembravínculoscontushijos.com y mi Instagram es arroba marcel escalero oficial y estaré encantada de darles toda la información escuchar al doctor Nufel es un caramelo de verdad y bueno les quiero decir la plática del doctor Nufel es en inglés pero cuando la subamos para la plataforma y que la vean grabada va a estar con subtítulos en español entonces es accesible para todo mundo Marcela muchísimas gracias Marta gracias a ti nos vemos la semana que viene para terminar nuestra conversación encantada muchísimas gracias oigan cuentavientes nosotros estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana ustedes no se vayan tenemos mucho más el resto de la tarde en W Radio suscríbete a Marta de Baile en Youtube no te pierdas los de Baile Minutos de Baile Talks conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas